gente hoy quiero hablarles sobre un tema que la verdad es un poquito raro o curioso ya que siento que casi nadie ha hablado sobre eso y es en el aspecto de que crusade tiene algo único y que es y estos son los cambios de movesets que te permite hacer el juego porque digo que crusade es el único y único smash barra fangame de smash que haya esto porque sinceramente esto a mí la verdad nunca se me hubiera ocurrido o sea alternar movesets creo que nunca se me había ocurrido a mí entonces digo que yo digo único porque pues es el único fangame que tiene esto sabemos de que nos permite alternar entre entre movesets aunque claro no o sea esto tiene su lado bueno y su lado malo obviamente pues para el competitivo pues no es muy bueno pues no no viene no viene para nada bien pero para lo casual sinceramente si es muy bueno la verdad pero bueno vamos a hablar específicamente sobre ese tema porque siento al menos yo que es una buena añadición y creo que se puede decir así y porque siento que esto hace que crusade sea único ok los personajes que si no estoy mal actualmente que pueden cambiar de de movesets son lilmac ryu chunli evil ryu mart lucario y mr game and watch creo que si no estoy mal son los únicos que pueden este alternar su move set se están ah miren vamos con un personaje apenas apenas me acordé este personaje dark link ok antes de que se se hace dar link si no estoy mal link antes creo que tenía un move set que actualmente tiene el link normal el el link sin ítems el link de hidden skills y creo que tenía otro creo que tenía otro move set creo que sí creo que si no estoy mal tenía otro o sea creo que el link tenía como tres movesets si no estoy mal creo que te voy a tener que verificar esto estoy bueno este move set un un move set de esos de link se lo pasaron a dark link entonces por esto dark link gente es un personaje ok nos agarraron un move set de link y se lo pasaron a dark link ok bueno y que tiene que ver eso vamos a que tiene que ver eso a la vez bueno yo sinceramente odia mucho la inclusión de dark link y les digo una vez no les voy a hacer review a este personaje no le voy a hacer review porque pues porque no simplemente se me hizo medio estúpido pero a él les voy a él les voy a él les voy del por qué eso a la vez también estuvo bueno obviamente eso esos move sets la mayoría de gente casi no los usa o o simplemente a lo mejor no sabe entonces eso eso de cierta manera es como un desperdicio de código o programación no entonces aquí fue una fue muy inteligente el team crusade de agarrar ese estos move sets para pasárselo a un personaje o sea entiendo que eso pues es un desperdicio de código porque nadie usa esos cambios de muchos la verdad creo que casi nadie está bien no quisieron aprovechar pero vaya ok está bien a la vez como que el personaje está bien pero a la vez es como que te deja más sabor de boca no porque pues es casi un copy page de link pero pues sí o sea nomás quería darles un poquito de contexto sobre el personaje de que pues como fue pues su desarrollo para así decirlo que nada más agarrar un código ya ya está no link nuevo link pero pues sí entonces ahora la verdad como como les digo jugar con este tipo de move sets la verdad es bastante divertido o sea por ejemplo lilmac te da el move set original que que le dio crusade y si no estoy mal te da la opción de cambiarle el move set por el de smash 4 el de la el de la wii u obviamente que se vuelve aquí es mucho mejor gracias por eso el link también bueno actualmente solamente te da la opción de jugar con con jaen skills nada más si no estoy mal creo que creo que creo que sí sí o sea actualmente solamente te de jugar te de jugar con el de normal y el jaeta de skills mart tiene o sea los cambios de move set de mart si no estoy mal hacen referencia a otros personajes por ejemplo creo que el de el de el de ti pero bueno el de ti pero es el normal el que hace más daño con la punta y si no estoy mal el spirit creo que eso hace referencia a lucina o sabe que lucina hace más daño si no estoy mal con lo que está más adentro de que de la espada que lo de afuera o sea hace más hace más daño con la parte que está más metida de la espada que con la punta si no estoy mal y sin y también el de sentere creo que hace referencia a roy que la verdad roy no sé cómo funciona creo que roida hace más daño con el medio de la espada o sea el mar normal hace más daño con la punta lucina hace más daño con lo que está más adentro de la de la espada y mar y y roy creo que hace más daño con lo que está en medio no si no esté mal entonces esos cambios de move set para mar solamente fueron en la espada y eso está bien ya que creo que darle un muse diferente a cada cosa por ejemplo bueno específicamente para mar cambiarle el move set para que se le parezca lucina o arroy pues creo que era una total estupidez no o sea aquí está bien como que nada más hicieron que la espada tenga propiedades este diferentes y yo está bien o sea es lo que me gusta de que también de que el team crusade se pone como muy muy técnico o sea si nos ponemos a pensar sobre el tipo sobre el tipo de cosas es como que él la pensaron mucho no o sea literalmente no es una idea que te puedas topar en todos los smashes o sea es como que una idea que dices a la madre o sea como que si le están metiendo empeño a esta cosa o sea para que te dé la opción de cambiar move set o sea es como que algo que sinceramente dudo mucho que alguna persona se le haya ocurrido esto de alternar move sets la verdad o sea creo que sinceramente creo que hasta me podría atrever a afirmar que creo que a nadie creo que a nadie se le habría ocurrido la idea de que el juego te dé la opción de cambiar move sets aunque pues si no esto también hace un poquito más desbalanceado el juego fue el tema de que tienes más opciones y todo ese desmadre a lo mejor ciertos move sets pues pueden estar rotos no bastante rotos pues si eso se entiende no pero pues para el caso yo creo que viene de de putísima madre en el caso de lucario solamente nos quita solamente nos quita a laura o sea nos quita lo masoquista básicamente de rio no sé qué tanta diferencia haya supuestamente solamente es en el de el de hadouken en el en el chinchou yuken y el de el de tatsumaki creo que si no estoy mal creo que es dependiendo qué tipo de move set te va a salir el final smash que tú que tú elegiste también el castroso de mister game and watch aquí nos da el move set que tenemos en el move set que le dio crusade y también tenemos el move set de ultimate o sea básicamente el mister game and watch de ultimate lo tenemos aquí con esto pero por ejemplo en el caso específico de chun li y riu pues casi no la verdad y con evil riu creo que es igual en el final smash si no estoy mal creo ahorita va a tener que confirmar este eso pero pues si gente la verdad creo que al menos para mí se me hace una buena añadición creo que se le puede decir así creo ya que siento que también esto si lo ponemos a pensar realmente el team crusade se mata por así decirlo la cabeza por buscar implementaciones originales o sea no son de los que siempre hemos visto en el smash original no o sea como que aquí tratan de irse más allá o sea hasta posiblemente hasta la hasta cosas estúpidas no como o cosas que tú dices pues qué estupidez no que qué tontería pero pues sí o sea creo que poniéndome ya a pensar creo que si el crusade busca cosas para que su juego se diferencie del resto porque esto no está en flash ni en el smash original aunque igual a lo mejor y pues sí mucha gente lo puede considerar como una opción bastante estúpida y desbalanceada pues sí la verdad pues sí sinceramente sí pero es como que esa opción estúpida y desbalanceada es como que hace el juego más único no sea más original que no es que no es como un copy page y ya es un tema del que ya quería hablar y que simplemente se me ocurrió como los cinco minutos literal entonces pues siguiente al menos para mí esto se me hace bastante buena o sea bastante buena y divertida pero que solamente en el en el competitivo pues no que es una mierda hablar la entonces madre no pero pues si gente la verdad creo que esto le da una re jugabilidad más al juego sinceramente o sea es como que te aprendes un moveset y lo tiró totalmente que lo también te da la oportunidad de aprenderte otro moveset en el caso de marzo vas a tener que aprender a pegar más con la parte del centro o con la parte casi del mango o con o con la punta no en el caso del mister game pues adaptarte al al muse de ultimate no cosas así o sea es como que siento que le da un poquito más de re jugabilidad al juego no no es como que lo básico y ya no es como que tienes otro moveset lo calas posiblemente te gusta más el del otro que el original creo que estos cambios de moveset son los que hacen único al juego la verdad sinceramente y espero sinceramente que se añadan más cosas originales la verdad o sea quiero ver o sea con esto también el team crusade nos demuestra el potencial que tiene para implementar cosas únicas aparte de que si puede ser una tontería pero también nos demuestra la capacidad que tienen para implementar cosas en cómo o sea será una pendeja botas y pero hay aquí nos están demostrando la capacidad que tienen para implementar cosas originales entonces gente creo que hasta aquí la voy a dejar entonces gracias a estos cambios de moveset que nos ofrece cruzade el juego es único y no es un copy page la verdad no es un copy page la verdad no es un copy de nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!